Ok, creo que hay enemigos allá con ellos. Vamos a seguir avanzando. Más tanques no veo. Vale, nada más es ese güey y ya no. Vale, ok, gracias. Ok. Oh, ya vi el tanque. Perdón, Dom, no te podía ver, no te podía ayudar. Lo siento. Pero bueno, ¿que hay otro carro? No. ¿No hay un tanque por ahí? Oh, sí, ya lo vi. Están medio escondidones estos güeyes, pero sí se puede. Ok, aquí hay otro. Lo bueno es que se iluminan bastantito. Mierda, ¿y ahora qué? Está oscuro en todas partes. Mira, esperen aquí. Yo entraré y moveré esa luz. Ok. Ay, entrar güey. Uy, si voy me muero. Entonces ni para qué... ...intentarlo. ...intentarlo. ¿Hora? ¿Por qué me morí? ¿Hola? ¿Dart, infórmame? Tenemos locusts y parece que hay krill en camino. ¿Pueden mantener la posición? ¡Hora, hora! Pero serán bienvenidos cuando quieran volver. ¿Oyeron? Cuando quieran. Recibido. Phoenix fuera. Ok, pero ¿por qué me morí güey? O sea, ¿por qué perdí? No entendí. Vale, se me dio que ese güey va a pasar por aquí. Vale, aquí está oscuro. Pero pues estamos en tejado. Entonces no hay por qué... Eh... Otra cosa. Uy. No asustes. Ok. Vale. Antes te voy a ir. Ahí está. Simón, güey. Yo te cubro. Pásale. Yo te ilumino, papi. Qué buena mecánica, eh. Uy, no lo veo. Ok, eso es todo. Eso es todo, güey. Uh. Ya no te alcanzo, güey. Listo, ¿no? Ok. Ok, mágicamente se prenden las luces. Todo despejado. Ok. Espérate. Puedo. Dejar esta madre aquí. E ir por esa madre individualmente, ¿no? Bueno, lo que se estaba haciendo ese güey. Bajamos. Pues su pinche madre me asustó, eh. Me asustó y no sé por qué cambió de arma. Uy. Me lo podría... Me lo... Esperé más o menos, pero no creí. Vale. Ok. Sí se puede. No, pues ilumina un chingo esa madre, eh. Qué buen reflector, eh. Vale. Vamos a proceder. Cargamos. Ok, mira. Aquí hay munición. Excelente. Ah, mira. Prendió la luz este güey. Órale. Qué loco. Ok. Punto de control. No, 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 no. Eh, ok. Bird, soy Marcus. Adelante, cambio. Bird. Bird. Sí, güey. Tenemos que volver ahí. Sí, güey. Todo comido por los vampiros. Ah. Ok, qué mala puntería tengo, eh. Muy mala puntería. Hay que ver algo secreto secretoso, ¿no? ¿No? Uy, viene una chinguiza. ¿Segundo puesto? Ey, dime tu nombre. Mira esas estúpidas caras. Nos envía Franklin. Oigan, carajo. Sé lo que hacen aquí. Ya los vi. Buscamos la estación de servicio, Chaps. Ah, ¿sí? Pues, buena suerte. No hay ninguna luz desde aquí hasta allá. Están bien jodidos, eh. Ja, 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 ja. Oh, eso creen. Bueno, da igual. Entra a la casa. Yo encenderé las luces. Jack, quédate y establece una conexión com con este tipo. Ah, sí, bien. Hablaré con tu bote de basura. Confía en mí, muchachos. No lo estropees. Oye, hombre. Voy a cagarla. No volveré a ver tu culo. Porque te vas a morir. Ja, ja, ja. Voy a matarlo. Ja, ja, ja. No, hombre. Tremendo. Pero bueno, ya van 40 minutos. Bueno, 39. Ok. Hay mucha mierda allá adentro. Así que cuidado, ¿eh? Ja, ja, ja. Ok, bueno. No sé si los vampiros me... Nos hagan daño. Aquí adentro. Ay, sí, 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 sí. Sí, güey. Este... Ok, gracias, güey. Ok, sonidos... Siniestrones. Ok, bloquearon esto. Ok, es moverlo, ¿no? Sí, ok. Ok. Vale. Gracias, güey. Estoy recargando, güey. Ok. Listo, listo. Demasiado ruido. Demasiado ruido. Es muy exagerado. ¿Aquí hay algo? No, parece ser que no. Vale. A la estación de servicio. Ok. Vamos, güey. No mames, don. No mames, don. Pinchidum se mama. Por aquí, estúpidos. Ok. Ok. Ok, un tanque de gas. Ok, gracias. Cobertura. Ah, es este güey. Papanatas. Mira este lugar. Has reducido a cenizas la mitad del barrio. Y tenemos locos de creen pisándonos los talones. Es todo gracias a ti. De nada. ¿Dónde está el Joker? Pensé que no lo conseguirían. Así que. No llené el depósito. Supongo que es ese trabajo. El surtidor está por ahí. No mames. ¿Es en serio, güey? Oh, es ese vehículo. Órale. Supongo que se va a descender, ¿no? Gracias, señor. Pero creo que de municiones voy... Mantente lejos del botón. Uy, es en el sniper. Te estoy vigilando. Eh... No sé si lo quiero, la verdad, ¿eh? No sé si quisiera yo el sniper. La verdad. Eh... Bueno. Mames, ataquen. ¡No, güey! ¡Muere! 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 ¡Mamá, es que es un disparo, güey! ¿Por qué los snipers son así, güey? Vale. ¡Uy! ¡Muere! Sí, güey. Ese güey se anda peleando solo. No mames. Ok. Aquí sí lo ocupo, ¿eh? Ok. No me digas que ese güey ahí viene, güey. ¡Oh! ¡Sí viene! ¡Oh! 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 No vengas, güey! ¿A alguien? ¡Me ayude! Vas, Don. ¡Arriba! ¡Uy! Ok Ok, ok, la sentí cerca Dale perra Ok Eso fue muy Gears of War de mi parte Ok, ok Ah, caray ¿Vais a venir tú, güey? Oh, no ¿Cómo que otras? ¡Adelante! ¡Romado! ¡A la izquierda, Cabeza Huerta! ¡Uh! Ya ni había nadie Tienen que ser real Usen la torreta V Esta chatarra Solo puede encender la torreta o el motor No los dos Conducir acelerador Freno Cambia torreta, güey Y acento de conductor Aceptar Ok Para cambiar la torreta, güey Espero utilice ese son Ok Ya sé, güey Cállate Pinche güey Ese güey Me está bajando a vida ¿Sincerio que ese güey Me está bajando a vida? Vamos ¿Por acá? ¿Será? Sal de la autopista Estúpido La vuelta a la izquierda De nada Gracias Ok Ok Vamos por acá Qué cagada conducción, eh Debe ser muy emocionante En su época Ahora por el otro lado, ¿no? Será por aquí, güey Ah, ok Ok, ok, ok Pensé que me había equivocado Y por eso nos bajaron un chingo de vida Juego, por favor Yo quiero seguir jugando No me dejes morir, por favor No quiero repetir esto Otra vez Bueno Una segunda vez Oh, no Oh, no Y aquí hay luz Aquí hay luz Aquí hay luz Aquí hay luz Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, güey ¿Y aquí qué onda? Es una rampa No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras Al camino, ¿o qué? Acá nos estamos hundiendo Ya casi llegamos A la verdad A la verdad Hagámoslo Sí, güey Ok, qué chingados Pasó aquí, güey ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy viendo? Bueno, os veo que Será lo de la oscuridad Vamos a cerrar Vamos a cerrarles el hoyo Vale, ya cerramos el hoyo No, mamá, le fallé Vale Lucha contra el dolor Ok, vale Ok, sí nos dan más Aquí tal cual sirve usar el sniper Ay, ¿sabes qué? Bye Vale, aquí matamos a este güey Disparamos a los que están lejos Nada más para que dejen de estar jodiendo Oh, vale O que por aquí se baja Ok Bueno, no Es otro ángulo de De disparo Ya, ¿no? Ok, gracias Eso era todo Ok, gracias Juego Ay, no Otro güey grandote, ¿no? No mames, boomers Se mamaron con esto, ¿eh? No sé si estos güeyes Estas se terminan de De one-shot-tear Ok, sí Ok Sonríe, güey ¿Es en serio? Bueno, a ver ¿A qué horas, güey? Vale Último disparo Y le valió ¿Qué es? Uy Vale Gracias, güey No mames Se maman, ¿eh, equipo? Esa vez casi nos atrapa Vámonos de aquí Se maman Se maman, gente Ok De aquí de irnos ¿Para dónde vamos? Ojo Acto 2 completado ¿Es en serio? El acto 2 ya Bueno Bastante rapidito, ¿eh? Chancy sí queda para un solo capítulo Excelente Era como si nada pasan las piedras La musiquita No, no, no. No, no, no. ¡Apaga esa mierda! ¡Suscríbete al canal!